Hola, ¿qué tal? Acá Franchi de Francheros. Les quiero contar que voy a estar en el próximo número de la revista Todo, Guitarras y Bajo, de mi gran amigo Marcelo Roacio, que nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Y nada, agradecerle por la nota y por todos estos años de amistad.